Los Ángeles Los fiscales de Los Ángeles rechazaron presentar cargos contra el astro de Gossip Girl Ed Westwick luego de una investigación por acusaciones de violación que involucraban a tres mujeres en 2014. La Fiscalía publicó un documento anunciando su decisión el viernes, después de que el sitio de celebridades TMZ reportara la decisión sobre el actor británico. El manager de Westwick no respondió a una solicitud de comentarios el viernes. En dos de los casos, los fiscales dijeron que no había testigos que pudieran corroborar lo suficiente las acusaciones para apoyar el proceso. En el tercero, la mujer no cooperó con los investigadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!